Hoy Bilbao despide a uno de esos escultores con sello personal que estará para siempre ligado a nuestra ciudad, sobre todo en el Museo Guggenheim, con esas esculturas que se han convertido en una de las mayores atracciones para los que visitan la Pinacoteca. Richard Serra nos dejaba esta noche a los 85 años de edad debido a una neumonía en su casa de Loneisa. Su particular obra está representada en las más importantes pinacotecas del mundo. Recordamos esas imágenes del 2005 cuando trajo esa escultura icónica ya y para siempre a nuestra ciudad. Fue un proyecto importante porque esas esculturas, esas piezas, pesaban entre 44 toneladas la pieza más pequeña y 176 la de mayor dimensión. Ese proyecto y montaje que supuso la llegada de una de las esculturas más importantes que tiene nuestro Bilbao, un Richard Serra que ha presentado y ha participado en anuncios como este. Él también era de Bilbao. Pues en el Museo Guggenheim están especialmente tristes, tenían una relación muy especial con el escultor. Richard Serra nos ha descubierto el espacio. Richard Serra con sus instalaciones, con estas obras monumentales, consigue que nuestra percepción se vea modificada y consigue que entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor de una manera diferente. Nos perturba con su trabajo, pero además en esta perturbación consigue revelarnos de una manera muy simple, muy cómoda, muy natural, algo que ahí existe y que él solamente ha sido capaz de llevarlo a la escultura. Es de estos artistas que van a pasar a la historia del arte como uno de los grandes, no solamente del arte contemporáneo. Richard Serra lo que ha aportado al arte es algo que trasciende el tiempo y que vamos a ver a lo largo de muchos siglos se va a recordar su obra. Es un artista que para nosotros ha sido fundamental en el desarrollo de este museo. Desde 1997 con la instalación de su primera escultura, la serpiente que vemos aquí detrás, que luego ha llegado a formar parte de lo que se conoce como la materia del tiempo, él ha estado en numerosas ocasiones en otras exposiciones que hemos hecho. Hemos presentado sus dibujos junto a los de Seurat, un artista que él admiraba, también su escultura junto a la de Brancusi, pero sobre todo nos ha dejado ese amor y esa implicación y esa lucha que tenía por el arte contemporáneo. Estuvo durante, creo que fueron seis semanas aquí en el museo, todos y cada uno de los días, trabajando con nosotros, con los instaladores. Me acuerdo perfectamente, un día teníamos las planchas, tienen que ir adquiriendo una pátina especial y había que regarlas, las teníamos en el parking y él estaba con la manguera regando las planchas conmigo, un sábado, un domingo, no me acuerdo, un fin de semana, porque él venía todos los días, iba siempre con su cuaderno dibujando, siempre todo lo que sucedía alrededor, él lo dibujaba en su cuaderno, tendrán miles y miles de cuadernos y su trato con el personal. De hecho, hoy en el museo hay como una bruma, para todos nosotros estamos muy tristes porque siempre ha sido un hombre tremendamente generoso con nosotros y ha tenido una relación muy especial con lo que es Bilbao y con su sociedad.